¿A dónde tú vas? No te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de que nos volvamos a ver. Hoy viene para entrevista Mariana González, ella es la City Manager de Lady Multitask. Si no sabes qué es, quédate para que te enteres y con ella vamos a hacer una receta típica regional, un Tinkin Chiqui. Oye Mariana, pues bienvenida al programa de Cocinando con Callejo. Tú representas a Lady Multitask, en el caso de la zona norte del estado, digamos, ¿no? Lo que es Rivera Maya, lo que es Cancún, Playa del Carmen. Oye, qué padre que viniste. Vamos a cocinar un Tinkin Chiqui, que es una receta muy bonita. Es un plato mestizo, porque algunos ingredientes no son necesariamente mexicanos, ¿no? Como la cebolla y el achiote. Sin embargo, se ha adoptado en la región como un plato típico. Y por ejemplo, en la gastronomía de Isla Mujeres, es un atractivo turístico, ¿no? Es parte de la cocina de Isla Mujeres. Es lo que vamos a hacer con una variante. Entonces, mire, están estos filetes de dorado. Los vamos a cocinar a fuego indirecto. Y mira, para empezar, vamos a ponerle limón. Limón. Que le caiga todo, ¿no? Eso es así. Ahora le vamos a poner sal. Es gozo. Entonces, este es achiote. Ya está preparado con naranja agria. Pues vamos a pintarlo todo, ¿no? Pues cebolla. ¿Arriba? Arriba, sí. Que en algunos lugares se la ponen cruda, pero esta vez la puse rostizada o asada porque le levanta un poquito más el sabor desde antes, ¿no? Entonces, este es pimiento amarillo. Ok. Igual. Sí, este es tomate. Si quieres, lo dividimos en dos para poner. Este ya lo voy a quitar. Un chorritito ligerito de aceite de oliva, nada más para dar un poquito de brillo, digamos. Sí. Porque lo vamos a llevar a fuego indirecto al horno. Entonces, si quieres, tú toma este. Ok. Esta tabla, así, y yo la otra. Y, huele bien, ¿no? Y nos vamos a ir al asador. Mariana, pues otra vez gracias por venir. Y vamos a platicar de Lady Multitask, que ya habíamos dicho que venías tu representante. Eres la City Manager. Sí, sí. De Lady Multitask. Lady Multitask, que es lo que es aquí en la Riviera Maya. Ajá. Lady Multitask, bueno, ¿qué es Lady Multitask? Sí. Lady Multitask es la plataforma digital de mujeres más grande del mundo ahorita. Ajá. Que se secciona por ciudades. Este, Monterrey, Guadalajara, EDF. En el caso de México. En México. Estamos en 40 ciudades y estamos ya en 5 países. Sí. Y yo estoy representando aquí, este, lo que es el Riviera Maya. Este, es el grupo que está en Facebook. Ya somos casi 5 mil mujeres de toda esta zona. Y, pues, hoy vengo a platicarles algo que... ¿Cuál es el objetivo de Lady Multitask? El objetivo de la página, ¿qué es? Este, mujeres, ¿verdad? Son 4 mil 800 mujeres. Quiero, oigan, voy a... ¿Quién renta mesas? Empoderadas. Empoderadas. ¿Quiere buscar tips de que recomiéndeme a alguien que para la fiesta de mi niño? Sí, sí. O desde la mujer emprendedora que vende joyería, trajes de baño, este, productos ecológicos, ¿qué más? Bueno. Una red social de mujeres que es... Una red social de mujeres. Para apoyarnos entre todas las mujeres. Se entiende un intercambio de cosas. De todo. De mercancías, de tips, de... De todo, de tips, de... Que se ayudan. Recomiéndeme un doctor. Este, un restaurante, quiero ir, que tenga área de niños. Todo lo que sea positivo. Bien. Uno de los éxitos que ha tenido esta plataforma es que no se puede nada negativo. No se puede, ay, fíjate al restaurante y, este, me fue súper malo. Cero política. Nada de política, nada de cosas negativas y todo buena vibra y... Qué bueno. Y crear un ambiente bonito. Y ahora tienen un evento importante para cierre de año. Sí, qué bueno. ¿Qué mujer no le va a gustar este evento? Es el bazar, que nuestro le llama más Market Bazar, que es en el B2B Center, lo que es atrás de la Plaza de Toros, es miércoles catorce y jueves quince de noviembre. Ya, próxima semana. Obviamente, un número de mujeres ya están en... ya tienen un stand o un lugar, ¿no? ¿Cuántas son? Somos sesenta, sesenta expositoras. ¿Qué vas a encontrar? Bueno, para esta Navidad, todas las que tengan intercambio, regalo a la mamá, todo. El mejor lugar para comprar algo para... Y es entrada libre. Mucha gente pregunta qué es entrada libre. Pueden entrar hombres, pueden entrar niños. Obviamente, pues, lo que predomina son las mujeres. Y pueden encontrar... Pregúntame, Lolo, lo que quieras. ¿Alguna cosa rara que tú hayas visto? Desde para las mascotas, para adornar el árbol de Navidad, productos para la casa, cremas para muchas cosas para... Joyería, en fin. Joyería, trajes de baño, lentes, bueno. Mermeladas, esto, todo, ¿no? Mermeladas, aderezos, la miel, cosas para la cama, fundas, sábanas, para muchísimas, muchísimas, todo van a encontrar. Ok, entonces, ¿esto va a ser solamente un día o varios? Dos. Dos días. Es miércoles catorce y jueves quince de noviembre de once de la mañana a siete de la noche para que lo agenden y ya te ceden un espacio para que vayan ahí todos. Perfecto. Eso es ya entonces. Ya, 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 la próxima semana. Muy bien. Y pues apoyar a las mujeres, ¿verdad? Sí. Empoderar a las mujeres empresarias y más que nada el apoyo y el consumo local. ¿Cómo hace una mujer que quiere estar en Lady Multitask? Manda una solicitud. Sí. Este, manda la solicitud y pues es una red también que es cuidada porque muchas mujeres comparten su dirección. Sí, desde luego. De que, ay, quiero ir a recoger los popotes ecológicos, las bolsitas ecológicas. Sí, porque hay encuentros personales para. Sí, entonces, este, dice, no, pues ven a mi casa o te doy mi celular o te doy, son cosas, por eso se cuidan. Hay un nivel de confianza entonces. Un nivel de confianza, exacto. Por recomendación podría ser. Para entrar, te invita a alguien conocido, una amiga. Averigua en quién tiene una membresía en Lady Multitask. Averigua en alguien y manda la solicitud y yo ya más o menos veo que cumplan varios requisitos, ¿verdad? Para poder entrar a la plataforma y se acepta. ¿Cuánto tiempo tienen? Dos años. Dos años. Dos años y el crecimiento ha sido una locura. Yo he escuchado ya varias veces, varias personas. Este, un crecimiento muy, muy, muy padre y pues te digo, este, yo estoy aquí, pero representando a, pues a muchísimas mujeres empresarias que, que están ahí y que les digo, este market, pues vamos a estar ahí dos días paradas, este, tratando de, de vender mucho. Sí. Y pues dándoles un servicio y con mucho cariño y con mucho tiempo se va preparando este market. Muy bien, pues qué interesante esta forma, es decir, esta herramienta que son las redes sociales, las oportunidades que nos, que nos ofrece y bueno, utilizarlas de esta manera tan positiva, ¿no? Y algo que me gustaría comentarles es, este, si quieren ver todo lo que va a haber en el market. Cualquier persona puede entrar en Facebook Lady Market Cancún. Ok. Y ahí estoy publicando todo lo que, todas las expositoras. Ah, muy bien. Este, porque a lo mejor alguien dice, ah, y ya ve ahí el duende de Navidad. Sí. Ah, pues quiero ir a ver el duende o, o ya van viendo qué, qué, qué expositoras van a estar y pues ya pueden meterse ahí Lady Market Cancún en Facebook. Perfecto, muy bien. Todo el evento. Perfecto. Pues vamos entonces a ver cómo nos queda el tiquichic, ¿vale? Vale, estoy. Y a probarlo. Va, 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 va. Qué rico. Huele delicioso. Ok. Sí, va. Oye, Mariana, pues la verdad es que te quedó re bien, ¿eh? Se ve. Tiene una pinta maravillosa. Ay, huele. Espectacular. Espectacular. Delicioso. Oye, pues vamos a probarlo, ¿no? A ver. A ver qué tal. Le vas a poner limón. Sí, con pimientito. Todo. Sí. Tenga cebolla, tomate, pimienta. Digo, pimiento. Sí. Sí. Y, bueno. Ay, se me hizo a la boca. Sí. Vamos a probarlo. Venga. Queda muy rico. Tiene sabor ahumado, ¿no? Ahumado. Este, está bruto, delicioso. Quedó. Muy bien. Muy bien. Mariana. Muy rico, muy rico. Pues muchas gracias por haber venido, Mariana. Espero vernos pronto en Lady Multitask, el 14. 14 y 15 de noviembre. 14 y 15 de noviembre. En el hotel B2B. B2B, atrás de la Plaza de Toros, de 11 a 7, entrada de la barra. Perfecto. Yo les agradezco mucho que hayan visto el video. Por favor, si les gustó, denle like, compártanlo y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!